Bueno, gracias Francisco, bienvenido, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme estar en este esfuerzo. Y bueno, el tema, el tema del que hoy vamos a tratar de de hacer un análisis es las alianzas. Ese tema que ha ocupado buena parte del año pasado, de este año, y que seguramente va a seguir el tema, seguir siendo el tema de del análisis y debate de aquí al dos mil doce. Las alianzas políticas en términos estrictos son un recurso válido en toda democracia. Las alianzas se han dado en todo el mundo, son procedimientos político-electorales por los cuales uno, un partido se une con dos o más, para formar una mayoría más o menos competitiva, que le permita por un lado tener posibilidades de ganar y por otro establecer un proyecto de gobierno estable. Así ha sido en todo el mundo, en las democracias europeas, es una práctica cotidiana. Quienes defienden las alianzas nos dan muchos ejemplos de ello. Quizá el más paradigmático, en términos de ejemplo, es el de la alianza chilena en América Latina, una alianza que se estableció entre un partido de derecha, el partido demócrata cristiano, y un partido de izquierda. Fundamentalmente había otras agrupaciones que lo aglutinaron, pero fundamentalmente el partido socialista, que implicaba un ejercicio de reconciliación mayor, porque el partido demócrata cristiano chileno había respaldado a la junta militar que derrocó a Salvador Allende, y el partido socialista había sido, había formado parte de la coalición que llevó al gobierno, precisamente Salvador Allende. Finalmente, después de una serie de acuerdos, de discusiones, se logró establecer esa gran alianza que tenía como objetivo de terminar con el gobierno militar de Pinochet. Y bueno, pues para los aliancistas, insisto, ese es un ejemplo y un paradigma, pero también ya tenemos muy claro lo que ha resultado de Chile. Un modelo hoy que es cuestionado, un modelo hoy que incluso ha motivado la creación de nuevas fuerzas políticas, que han tratado de reivindicar otras expresiones de izquierda, otras expresiones de derecha que no están de acuerdo con el aliancismo. Pero bueno, para los aliancistas mexicanos ese es un paradigma. Otro paradigma que manejan mucho los partidarios de las alianzas es el de Sudáfrica, que permitió la reconciliación, la gran reconciliación nacional que encabezó Nelson Mandela y que permitió el fin de la apartheid, como ustedes saben, con condiciones muy peculiares. sin embargo, siendo como son las alianzas y como todo demócrata que se precie, pues tenemos que estar de acuerdo con esa forma de establecer acuerdos políticos, bueno pues a pesar de eso, hay de alianzas alianzas, siempre lo ha habido. ¿Por qué? Porque para que una alianza funcione, la clave estriba en cuál es el acuerdo sobre el que se va a trabajar. Y bueno, pues en Chile, por ejemplo, la prioridad era terminar con la dictadura de Pinochet e iniciar una era de institucionalidad, de apertura democrática, de acuerdos políticos, que rebasara ese momento una dictadura militar. En África decíamos era terminar con la discriminación, el apartheid, un sistema injusto que mantenía separados a los sudafricanos. Sin embargo, siendo insisto como lo es un recurso democrático, se critica mucho el que se diga que por qué en México no tenemos esa sensibilidad, esa capacidad de entenderse, sobre todo entre el partido que gana y el partido que pierde. Algo, insisto, muy común en todo el mundo. Pero sucede que en México es muy difícil que se dé un acuerdo entre el partido ganador y el partido que pierde, porque ese triunfo y esa derrota históricamente nunca han sido limpios. Es decir, que ha prevalecido en nuestro país un sentimiento de no colaboración con quien gana las elecciones, porque esas elecciones son ilegítimas, fraudulentas y no reflejan la voluntad popular. Entonces no podemos pedir en una realidad así que se sienten en la misma mesa el partido defraudado y el partido que defraudó. Esa es la gran diferencia, yo diría en principio, que deberíamos establecer en este país. En una democracia donde funcionan los controles, donde funciona la democracia, donde funcionan las instituciones electorales, bueno, pues sería hasta antipolítico no pensar en que el partido derrotado se siente con el partido ganador y lleguen a ciertos acuerdos. Pero en un país donde prevalece el fraude, hablar de esto es una aberración. Pero además porque la cultura política de México es que el derrotado tiene que ser aplastado. Un partido de oposición en México y máxime si gana la presidencia de la república y les ha arrebatado el triunfo, bueno, pues es señalado como un peligro, como una amenaza, como lo peor que podría pasar si tuvieran el poder y lo que se busca no es sentarlos a la mesa, sino doblegarlos, no llegar a acuerdos, sino humillarlos y desaparecerlos. Por eso en México lo que se llama alianzas casi siempre son acuerdos ventajosos del que tiene el poder para eliminar o minimizar a quien no tiene el poder. Yo diría que esos son los elementos fundamentales que deberíamos siempre tener presentes para juzgar el papel de las alianzas a nuestro país. Pero si eso se refiere a la conceptualización democrática de las alianzas, tenemos además una experiencia histórica muy importante, porque las alianzas en nuestro país habitualmente han encubierto acuerdos en la cúpula para frenar los intentos de liberación del pueblo. ¿A qué me refiero? Hay un ejemplo en nuestra historia que muchos de los defensores de las alianzas refieren como el paradigma de una alianza que provoca un resultado benéfico. Así lo plantean. Y se refiere ni más ni menos que al acuerdo que llevó al abrazo de Acatempan, que aparentemente produjo la independencia de México. Pero sucede, para empezar, que la independencia de México, tal y como se gestó en base a los tratados de Córdoba primero y luego al plan de Iguala, pues no tenía como intención última ni hacer la independencia real de España, en el sentido de cambiar el sistema político, económico y social que prevalecía, ni cumplir las banderas de Hidalgo y Morelos, sino algo muy diferente. Y era evitar que las leyes liberales que se estaban aplicando en España llegaran a México. Esa es la razón por la que un grupo de notables, les estoy hablando de grandes comerciantes, grandes empresarios del virreinato, desde luego el alto clero, el obispo Monteagudo, la burocracia, la alta burocracia virreinal, se empezaron a reunir en la profesa a pensar qué hacer con el país, frente a el caos que estaba provocando la caída de Fernando VII y la aplicación de la Constitución de Cádiz, que implicaba, entre otras cosas, la reforma liberal, es decir, la implantación de un Estado laico, la separación Iglesia-Estado, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, las reformas liberales. Y la conclusión a que llegó esta cúpula fue que necesitaban una alianza. Esa es la primera alianza, yo creo, en nuestro país, con las características que hoy no son tan peculiares y tan comunes. no se les ocurrió otra cosa que además buscar al personaje adecuado que hiciera esas alianzas. Agustín de Iturbide era un general del virreinato que Hidalgo había buscado para tratar de convencerlo, para traerlo a las filas insurgentes. Él no había aceptado y se había convertido en un general sangriento, que se caracterizaba por la crueldad con la que batía a los independentistas, pero además por ser un corrupto, él utilizaba la guerra, fue acusado, por lo menos en tres ocasiones, tenía tres juicios diferentes, en 1808, de utilizar la guerra para favorecerse económicamente. Él comerciaba con granos para enriquecerse a costa de la guerra. Bueno, pues lo enjuiciaron, no quedó de otra al virrein calleja más que someterlo a juicio, o desde luego él era muy influyente, tenía amigos influyentes, lo protegieron, no llegó a ir a prisión, lo perdonaron y se dedicó de 1808 a buena parte de 1820 a sembrar sus tierras, a dedicarse a las actividades agrícolas en la antigua Valladolid, hoy Morelia, que era donde tenía sus propiedades. Bueno, pues este hombre fue el que les pareció la mejor posibilidad para encabezar la alianza con las fuerzas independentistas. Y le dieron el mando con la idea de que buscara a Vicente Guerrero en el sur y llegara a un acuerdo. Algo que la mayoría de los historiadores le atribuyen a Iturbide era que era un hombre con una capacidad de seducción enorme, capaz de manipular, y bueno, pues Guerrero cayó en esa manipulación, acepta el abrazo de Acatempan y se establece el pacto para hacer la independencia de nuestro país. Un dato interesante es que el acta de independencia no la afirma un solo independentista, es decir, ningún insurgente. Desde luego no la afirma Guerrero, pero además no la afirma ningún independentista. Todos son criollos, todos son miembros del alto clero, miembros del alta burocracia, grandes empresarios, pero no hay un solo insurgente que la afirma. Es decir, que en primera instancia la independencia favorece a los mismos que detentaban el poder en el virreinato. Y el otro dato importante es que el primer gobierno del México independiente, la regencia que se estableció, tampoco incluyó a ningún insurgente, antes por el contrario, lo que hizo fue meter a los principales hombres del virreinato, que como ustedes saben, acabaron reconstruyendo la monarquía y dándosela y turbide. Bueno, pues entonces lo que tenemos es que fue una independencia, entre comillas, para favorecer a los ricos, al clero y a los detentadores del poder. Por eso, por eso nos llevamos por lo menos 20, 30 años de nuestros primeros años independientes peleando, que es una crítica que se nos hace frecuentemente, dice en México se la pasó la mayor parte del siglo XIX peleando, bueno, pues lo que pasa es que se la pasó tratando de consolidar, de consumar su independencia, como la tenían visualizada Hidalgo y Morelos. Hidalgo y Morelos ya pensaban en una república, Hidalgo ya visualizaba que las decisiones no la tomara una monarquía, sino un sistema republicano, y él ya hablaba de un congreso, de un congreso de las provincias de la Nueva España. Y Morelos ni se diga, Morelos no solamente abolió la esclavitud implantándola dentro de la constitución como quería Hidalgo, sino que él sí hizo un congreso, el congreso a Patzingán con una constitución absolutamente que establecía algo que hace la gran diferencia entre la independencia que consuma Iturbide y la independencia que querían Hidalgo y Morelos, y era la igualdad, la equidad, la justicia. Morelos no solamente hablaba de moderar la pobreza, algo que hubiera sido una gran bandera, él hablaba además de moderar la opulencia, es decir, nos estaba hablando de un sistema de corte socialista, de igualdad jurídica, igualdad política, igualdad social, igualdad económica. Esa era la revolución que querían hacer Hidalgo y Morelos, y esa fue la revolución que quisieron frenar y evitar los que estuvieron detrás de Iturbide. Bueno, pues este es un ejemplo, y hay muchos otros en la historia. Hay un personaje que peleó durante muchos años por establecer lo que él decía el Partido Nacional, es decir, un partido que sumara al Partido Conservador y al Partido Liberal. Este hombre era Mariano Otero, sus ideas las difundió durante buena parte del siglo diecinueve como una receta para reconciliarnos y evitar las guerras, nunca lo logró, pero Ignacio Comfort sí lo intentó. Ignacio Comfort después de promulgar la Constitución Liberal, la que hizo posible llevar al rango de ley lo que desde la etapa de la independencia se estaba peleando, esa gran Constitución que es realmente el marco que define a esta nación. Bueno, pues después de Comfort hacer esto, reniega de ella, la traiciona, y alegando que se necesitaba un acuerdo de conciliación entre los conservadores y los liberales, se entrega a ellos, pensando que iba a convocar a un nuevo constituyente en el que hubiera representación conservadora y que eso iba a darle paz y estabilidad al país erróneamente. Erróneamente, pero él lo entendió muy tarde, cuando los conservadores, aprovechando el poder que les había dado Comfort, dieron el golpe de estado del plan de Tacubaya y pretendieron acabar con todo vestigio de liberalismo en México y que dio pie a una guerra que solamente el patriotismo y la gran visión de Benito Juárez logró salvar. Esa es otra alianza clarísima entre los conservadores y los liberales que no buscaba favorecer al pueblo. Bueno, pues eso es en términos históricos. Como ustedes ven, esas alianzas no nos han tratado muy bien y nos han favorecido. Porfirio Díaz estableció una alianza muy similar, traicionando su bandera original del Partido Liberal que lo había llevado al poder y que él incluso había defendido con las armas en la mano. Y el otro gran momento de nuestra historia en que se estableció una alianza, se dice, es el que dio origen al PRI, al PRI actual, al Partido Nacional Revolucionario, y que fue una gran alianza de fuerzas revolucionarias, de partidos revolucionarios, de organizaciones, de clubes, de corte revolucionario. Pero la verdad no es esa. La verdadera alianza que estableció Plutarco Elías Calles fue con el poder conservador para poder establecer la dictadura PRI que imperó durante más de 70 años. ¿A qué me refiero? Bueno, que sí ciertamente hubo un pacto fundador del PNR en el que participaron los partidos revolucionarios de aquella época, los partidos agraristas, los partidos obreristas, los partidos de corte liberal, a excepción de dos, el obregonista, que se marginó absolutamente de este acuerdo, y el vasconcelista, que como todos sabemos se opuso abiertamente al primer candidato del PNR. Bueno, pero esa no fue la verdadera alianza que permitió el gobierno del PRI. Los 70 años de PRI ismo. La verdadera alianza que estableció Calles fue con la iglesia católica. Después de que peleó con ella en la guerra cristera, se llegó a unos acuerdos en los que el resultado fue que el gobierno se iba a hacer de la vista gorda para que la iglesia incumpliera o cumpliera parcialmente las leyes de reforma, y la iglesia católica a cambio apoyaba al gobierno. Otro acuerdo que estableció Plutarco Elías Calles, que permitió la dictadura PRI, fue con los grandes empresarios y los grandes inversionistas norteamericanos. Esa es la verdadera alianza que ha permitido a nuestro país que el poder conservador se imponga por encima de la voluntad popular, porque el PNR y el PRI representaron no un proyecto de avanzada ni progresista, sino la restauración del poder conservador. Bueno, pues ahora, llegando al momento actual, las alianzas se pretendieron establecer con una idea, y era ganarle al PRI en las elecciones de este año, por lo menos, y del año próximo. Lo que se nos olvida, lo que a veces se nos olvida, es que esta estrategia nos viene de los años del salinismo. Esta estrategia no se creó este año, ni siquiera se creó en el año 2000, que fue el otro intento que hubo por hacer una gran alianza opositora contra el PRI, con Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas, sino que se trató de impulsar en los años del salinismo. Fue una estrategia del salinismo para tener el poder y para conservarlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque si revisamos un libro que es básico para entender el por qué tenemos hoy alianzas, el futuro inmediato, cuyo autor es Manuel Camacho. Vamos a ver que esa era la receta que él daba en 1980 para que el grupo en el poder tomara, mantuviera el poder y lo pudiera conservar por mucho tiempo. La tesis de Camacho no tiene que ver con ideología, tiene que ver con la importancia de mantener el poder y conservarlo, está reflejada en esa preocupación. Se basa en dos tesis centrales. Que solamente un gobierno de centro puede asegurar la estabilidad y la hegemonía del grupo en el poder y que para lograrlo hay que establecer alianzas, alianzas heterodoxas, decía él, alianzas con quien se puede, con quien quiera. Y bueno, pues nosotros sabemos que la alianza que se estableció en el 88 en el gobierno salinista fue con el PAN. Una alianza además que pervive hasta la fecha. Una alianza en los hechos, a lo mejor no electoralmente, pero sí que se ha manifestado, por ejemplo, en que el 80%, el 80% de las leyes del gobierno de Carlos Salinas fueron aprobadas por diputados panistas, que por cierto, hay que recordar, encabezaba en ese tiempo el jefe Diego y que se convirtió en el puente entre su partido y el gobierno salinista. No conforme con eso, el PAN siguió apoyando al gobierno serillista y votó la mayoría de las leyes serillistas. Pero además, a la fecha, a la fecha, los vemos votando en el Congreso por las mismas leyes. Lo que acaba de pasar, la aprobación del presupuesto de ingresos y lo que es el presupuesto de egresos, lo votaron el PAN y el PRI, igual que lo hicieron el año pasado cuando nos endilgaron el IVA y así ha sido, desde hace muchos años. Es decir, la alianza PAN-PRI prevalece desde los 80 y es resultado de un acuerdo mayor entre el salinismo y la fracción panista que controla actualmente ese partido. Bueno, pues, si bien esa alianza se ha mantenido en los hechos, se pensó por parte de algunos integrantes de la izquierda que podía darse también con los grupos de izquierda. Y este año vimos tres ejemplos exitosos de alianzas en Oaxaca, a la que asistió completo el día, es decir, el PRD-PT-Convergencia con el PAN y otras alianzas parciales que se dieron en Sinaloa, ganadora, con un candidato PRIista y la alianza que se dio en Puebla con un candidato ex PRIista también, que va a llevar a la gubernatura a Rafael Moreno Valle. Bueno, esas son las tres alianzas exitosas. ¿Por qué solamente fueron tres alianzas? Pues yo creo que ahí tendríamos que analizar realmente si se debió a un triunfo democrático o nos encontramos frente a un esfuerzo más del aparato por controlar las elecciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque las elecciones pasadas fueron, yo creo, de las más sucias que hemos tenido y todos recurrieron a porquerías. No podemos decir que el Partido X no hizo nada ni que el partido tal no fue autor de comprar votos o de acarreos. Todos recurrieron, gracias a la ley que tenemos, que es una ley permisiva, a los peores recursos de las campañas políticas en México. Pero algo más importante aún, por ser los candidatos que se llevaron a la palestra ex PRIistas, bueno, pues entonces en Sinaloa vimos actuando al aparato de exgobernadores PRIistas de ese estado, fundamentalmente a Juan Millán. Es decir, el propio aparato PRIista estaba trabajando para llevar al triunfo al candidato de la alianza opositora al PRI. Lo mismo podíamos decir de Puebla, donde no solamente fue el viejo aparato PRIista con el exgobernador Melquiades Morales el que participó apoyando esta alianza, sino que además el aparato del Sindicato Nacional de Maestros del Vester Gordillo se comprometió abiertamente por esta candidatura. Y así podríamos hablar de la intervención abierta que tuvo el gobierno federal en apoyo de esas alianzas, o los gobiernos estatales, en fin, vaya, a lo que quiero llegar es que lo que decía al principio, siendo las alianzas un recurso válido en toda democracia, en una realidad como la mexicana, lo que contribuyen es a generar aún más ambiente de tensión y de controversia y de derrota de proyectos populares. Tan es así que hoy la izquierda está dividida, fracturada, entre quienes defienden las alianzas con el PAN y quienes como Andrés Manuel López Obrador han dicho que no podemos, por simple congruencia, seguir manteniendo esas alianzas. El día se creó, como ustedes saben, el día es el frente que sustituyó al Frente Amplio Progresista, el FAP, con una intención fundamental, y era la de mantener a la izquierda unida para poder ir juntos en el 2012 con un candidato que identificara a todas las fuerzas progresistas de este país. Si ese es el bien mayor, no veo hoy que podamos seguir manteniendo la defensa de las alianzas con el PAN, porque es evidente que nos están dividiendo y enfrentando. Antes bien, lo que tendríamos que estar haciendo ya de una manera definitiva y clara, sin lugar a dudas, es descartar completamente la alianza de la izquierda con la derecha del PRD, PT y Convergencia con el PAN y trabajar para fortalecernos de aquí al 2012 para poder presentar un candidato competitivo, un candidato de unidad de las fuerzas progresistas de este país para oponerle tanto al PRI como al PAN. Ese es el trabajo inmediato que tendríamos que hacer. Por eso la alianza con la derecha hoy no tiene ninguna justificación. Si la pudo tener hace unos meses en el entendido de que iba a ayudar a reposicionar a la izquierda, y hay que decir que ciertamente en este entorno el PRD obtuvo mayor número de curules, de regidurías, de presidencias municipales, pero no mayor número de votos. El PT y Convergencia sí lograron subir sus votos y tiene mayor representación, pero incluso el PT logró tener mayor número de votos yendo solo en varios procesos, yendo con candidatos propios. Ahí está el caso de Puebla, donde logró subir su votación de una forma importantísima. Dicen, quienes defienden las alianzas, que lo que pasa es que decir no a la alianza con el PAN en el Estado de México, por ejemplo, es ayudar al PRI. Aquí la pregunta que cabría hacernos es, ¿de verdad, si buscamos construir una plataforma propia, estaríamos ayudando al PRI? Porque, por otro lado, yo me pregunto también, ¿no estaríamos sobrevaluando el triunfo del Estado de México en el largo, mediano plazo de construir una candidatura presidencial ganadora? ¿A qué me refiero? ¿En el 2005 ganamos la gubernatura del Estado de México? No. Y se ganó el Estado de México para Andrés Manuel López Obrador en el 2006, de una forma tajante. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la presidencia en 88, ¿el candidato que ganó la gubernatura del Estado de México era del Frente Democrático? Tampoco. Incluso en el 2000, cuando ganó Vicente Fox la presidencia, en 1999, no ganó un candidato PANista la gubernatura del Estado de México. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uno. Dos. ¿De qué serviría sostener una alianza con el PAN a costa de dividirnos entre nosotros? Entonces, ¿qué nos importa más? ¿Trabajar con el PAN o reconciliarnos entre nosotros, limar asperezas que además hoy son muy fuertes? Yo creo que lo que pasó este año ha dejado en las filas de la izquierda un gran resquemor, una gran desconfianza que tendríamos que estar trabajando para para limpiar nuestras filas de esa desconfianza y estar en posibilidad real de competir en el 2012? Es decir, ¿por qué insistir en una alianza con la derecha que lo único que nos está reportando es confrontación interna pero entre los que se supone que tendríamos que estar trabajando unidos y hombro con hombro? Por lo demás se dice bueno es que ahí está el esquema exitoso de Oaxaca ahí fuimos todos ahí fue el PT el movimiento obradorista fue Convergencia fue el PRD fue el PAN vaya hasta la candidata del PANAL al final este declinó en favor de Gabino Cue ese es el ejemplo nos dicen para justificar las alianzas con el PAN ese es el ejemplo que debe prevalecer ahora y debe prevalecer en el dos mil once el dos mil doce sí pero hay un detalle y no cualquier detalle en Oaxaca nadie le cuestionó al candidato defraudado en la elección anterior que él iba a ser el candidato en esta elección nadie siempre hubo una claridad entre las tres fuerzas de la izquierda en principio de que Gabino Cue iba a ser otra vez el candidato en esta elección y cuando Irma Piñeiro del PANAL intentó desbancarlo y ofrecerse ella como alternativa más viable para ser la candidata los tres partidos del día cerraron filas convencieron y presionaron al PAN para que hiciera lo mismo y Gabino Cue se mantuvo como candidato yo les pregunto si un año antes de la elección de este año del cuatro de julio alguien se hubiera lanzado a la palestra para competirle a Gabino Cue la candidatura a gobernador de Oaxaca hubiera ganado él la gubernatura pues claro que no porque el que entrara lo iba a debilitar a él entonces para empezar el ejemplo de Oaxaca debe de servirnos para una conclusión fundamental tenemos que estar trabajando hoy no solamente por la unidad de la izquierda y rompiendo cualquier posibilidad de alianza con el PAN no solamente eso que es bastante difícil y bastante importante que lo asuman un buen número de dirigentes de la izquierda no solamente eso tendríamos que estar trabajando hoy por la candidatura de Andrés Manuel López Obrador sin lugar a dudas sin candidaturas alternas sin decir bueno es que yo voy a ver si crezco en las encuestas fíjense ustedes en el PRI todo mundo da por hecho que Enrique Peña Nieto va a ser el candidato a ese partido sin embargo sus dirigentes guardan las formas y dicen no, no, no no esperen se falta él no es todavía el candidato sí pero hay una cosa ese argumento le sirve a a las gentes en nuestras filas para decir bueno ya ven es que allá en el PRI tampoco es seguro que vaya a ser Peña Nieto lo que sucede y eso es público y notorio es que ningún de los otros posibles precandidatos PRIistas le está convirtiendo abiertamente la candidatura a Peña Nieto hay un pacto no escrito incluso que Manlio Fabio Beltrones ha dejado público en estos días por el que a Peña Nieto no se le va a tocar a menos que pase algo es decir estamos hablando de de un manual de estrategia elemental cualquier candidatura alterna que se le oponga al candidato que está punteando dentro de su partido es para bajar a ese candidato es para obstaculizar a ese candidato es decir que la candidatura de quien sea no sé Cuauhtém o Cárdenas porque ya dice que también él no está manco ni ciego Marcelo Ebrard no abona la unidad de la izquierda es falso que le abona la unidad de la izquierda y mucho menos en un esquema de alianza posible con el PAN como se ha estado planteando nos ayuda a tener un escenario favorecedor para ganar en el 2012 y yo creo por eso y con esto quisiera concluir que quienes estamos en las filas de la izquierda tendremos que asumir con mucha claridad una definición ya yo creo que hacerle el juego al PAN al PRI no es oponernos a ir en alianza en el Estado de México yo creo que es más bien seguir manteniendo la incertidumbre de quien va a ser el candidato presidencial de la izquierda en el 2012 y escatimarle apoyos a Andrés Manuel López Obrador y ponerle obstáculos y lanzarle candidatos no importa que nos digan que al final el mejor posicionado va a ser el mejor posicionado de que imaginemos otra vez repito imaginémonos a Gavino Cue hace un año que le hubieran dicho esto oye sabes que va a salir dos candidatos y al final no te preocupes va a ser el mejor posicionado tú estás mejor posicionado ahorita si es que pues el que sea mejor posicionado si la bronca es insisto que el mejor posicionado siempre es el que sale perdiendo en ese escenario los otros van a crecer a costa de él y hoy necesitamos en la izquierda fortalecer a un solo candidato digo si queremos ganar digo si queremos unirnos para trabajar para trabajar por un solo candidato y por un solo proyecto aquí lo importante aquí lo importante es aquí lo importante es definir qué es lo que queremos presentar en el dos mil doce un frente debilitado una izquierda confundida tres candidatos o dos compitiendo para hacerle el juego si a un PRI y a un PAN que quieren una izquierda debilitada y confundida yo si quiero en este punto ser muy claro porque además insisto es de elemental estrategia de Kinder si desde hoy no tenemos claro que para que la izquierda vaya unida no puede ya ir en alianza con el PAN en ninguna posición desde luego no con el PRI si no entendemos que desde hoy tenemos que ir construyendo la fortaleza de una candidatura presidencial única con la lealtad y el apoyo de todos los posibles liderazgos que existen en la izquierda entonces íbamos a estar trabajando para que regrese el PRI en el dos mil doce acuérdense ustedes qué pasó en el dos mil cinco dos mil seis Andrés Manuel iba punteando en todas las encuestas en todas ah pero Cuauhtémoc dijo no yo también quiero y se dedicó toda la parte de la precampaña a estar diciendo que él tenía su proyecto él presentó su propuesta alternativa se lanzó como precandidato formalmente toda la precampaña y toda la campaña le estuvo haciendo sombra Andrés Manuel jamás jamás tuvo el gesto de levantarle la mano o apoyarlo en un acto público bueno pues hoy esto no se puede repetir ya está convocando Cuauhtémoc Cárdenas a formar un frente de unidad vaya lo que es el día la bronca es que lo hace al mismo tiempo que está diciendo que quiere ser candidato que no lo descarten es decir que ya hay alguien que tiene ambiciones otra vez va a repetir el esquema del dos mil seis nosotros en las filas de la izquierda podemos permitir un escenario tan nebuloso que nos costó muy caro porque nos costó caro porque esa división y esa fractura tuvo su parte de responsabilidad en que nos pudieran hacer fraude claro que tuvo incluso complicidad porque no podemos olvidar que Cuauhtémoc aceptó un cargo burocrático menor para las fiestas del Bicentenario de las manos de Vicente Fox bueno pues hoy estamos en una situación similar y muy parecida e igual de peligrosa el candidato puntero en las filas de la izquierda es Andrés Manuel López Obrador tenemos que sumarnos a él todos y tenemos que trabajar con él todos y tenemos que descartar ya una alianza con la derecha en el Estado de México y en cualquier otro Estado no nada más en el Estado de México en cualquier otro Estado para empezar a construir nuestra propia base porque está visto insisto siendo siendo incluso considerado con las posturas que insisten en que estaba bien ir en la alianza este año tratando de entender sus razones bueno ok ya pasó hoy no puede ser así hoy ya vimos que el costo es la división de la izquierda es vulnerarnos entre nosotros mismos entonces tenemos que frenarlas tenemos que pararlas e insisto trabajar desde ahora por construir nuestra propia base social porque el reto es tener no solamente los votos que tuvimos en el 2006 sino más de esos votos el reto es no tener la estructura electoral que tuvimos en el 2006 sino una mejor estructura que si cubra todas las casillas y eso no se va a poder hacer con dos o tres precampañas de dos o tres precandidatos si queremos una izquierda unida hoy tenemos que definir esas dos cosas a suma claridad y cada quien tener una definición abierta y clara frente a estos dos retos que definen lo que será una izquierda ganadora o pueden otra vez dejarnos como ha pasado en nuestra historia a un lado y que otros sean los que decidan muchas gracias bueno Rosita la unidad yo yo lo he dicho siempre que en México cuando se apela a la unidad es para ir en contra de los intereses del pueblo los momentos más fecundos de nuestra historia no son cuando se ha apelado a la unidad sino cuando ha habido una definición clara y una confrontación unidad intentó Iturbide decíamos hace rato y fue unidad en contra del pueblo unidad es el discurso con que los conservadores querían someter a Ignacio Comfort a sus caprichos y frenar las leyes de reforma unidad era lo que hablaba Porfirio Díaz para sepultar la herencia de Benito Juárez y unidad era el discurso del PRI la unidad nacional para boicotear las conquistas de la revolución mexicana entonces el discurso de la unidad es un discurso siempre engañoso que va en contra de los intereses del pueblo porque lo que necesitamos es unidad entre las fuerzas que realmente defienden las causas populares y confrontarnos con aquellos que no las defienden para llegar a una definición clara y radical del país que queremos entonces yo sí precisamente cuando hablan de ese tema de la unidad que es al que apela también como pretexto el discurso aliancista yo digo bueno pues una cosa es la unidad que quiere Calderón y otra cosa es la unidad de un proyecto alternativo de nación que es lo que necesitamos en este país la presencia de Ebrard Lujambio y una serie Cuauhtémoc Cárdenas por cierto y Carlos Salinas también estuvo por allá en Madrid en estos mismos días pues obedece a lo que siempre ha pasado en este país y es el interés por establecer alianzas alianzas económicas y políticas con los grupos de poder que pueden en un momento dado construir una opción de gobierno de acuerdo a esos intereses y esas visiones no sé realmente realmente que haya detrás lo que yo vuelvo a insistir es que tener más de un precandidato en la izquierda no nos va a ayudar a tener una izquierda fuerte y lo quisiera enlazar con la pregunta que hace el compañero sobre qué va a pasar con el PRD yo tampoco pertenezco a ningún partido conozco lo que está pasando en los partidos porque participo en el día y lo que les puedo decir al respecto es que el PRD después del 2006 está viviendo una confrontación muy dura entre quienes pensaron que había que legitimar al gobierno de Calderón y negociar con él y quienes hemos pensado que no tenemos por qué reconocer al gobierno de Calderón como ustedes saben esas dos visiones que no solamente se dan en el PRD sino en los otros dos partidos y en las filas de la izquierda en general han estado marcando muchos actos de los propios miembros de estas fuerzas políticas algunos incluso ya no participan en el PRD como la que fue presidenta de la Cámara de Diputados y que ahora está trabajando ya abiertamente por el PRI en fin yo lo que aquí pudiera decirles es que hay una apuesta en las filas de la izquierda se hizo una apuesta en las filas del PRD en particular por las alianzas porque se pensó que de esa manera el pensamiento obradorista iba a ser exhibido como la parte radical la parte intransigente y que con las alianzas se iba a lograr hacer más explícito una izquierda moderna le llaman una izquierda moderada una izquierda abierta a la negociación y que esa iba a ser la que iba a tomar el control del PRD lo que vimos después de el 4 de julio fue que este grupo este sector esta corriente no logró convencer ya no se diga a sus propias filas sino al electorado en general de que el camino era ese y hoy se vive una crisis muy importante al interior del PRD que se tendrá que resolver entre diciembre y marzo del año próximo en la que tendrá que replantearse quién será su dirigente y que los PRDistas tendrán que ponerse de acuerdo para resolverlo ¿por qué? porque aparte de que la actual dirigencia llegó sumamente cuestionada su término legal ha llegado ya a su fin y se necesita un nuevo acuerdo interno aquí lo importante diría yo es que quienes trabajamos desde las filas de la sociedad civil por un gobierno de izquierda quienes queremos desde la sociedad civil que haya un cambio en este país fortalezcamos esas estructuras ciudadanas de tal manera que no quedemos a expensas de los partidos a la hora que tomen las decisiones el valor del movimiento obradorista es ese que no descansa en partidos que incluso puede orientar a los partidos porque el momento en que nosotros dependemos como ciudadanos y como simpatizantes de Andrés Manuel de lo que decida un partido en ese momento estamos perdidos porque las cúpulas volvemos otra vez las cúpulas deciden lo que le conviene a las cúpulas entonces independientemente de lo que pasa en el PRD y de la división que vivimos que es muy clara y de que haya dos visiones de izquierda que yo creo que es equivocado hablar dos visiones pero bueno insisten en hablar de que hay una izquierda moderna moderada y una izquierda radical violenta el hecho es que independientemente de ese debate los ciudadanos debemos de tomar el control del movimiento obradorista y por ende de los partidos y la única forma que tenemos de hacerla es fortaleciendo estos centros de estudio estos grupos ciudadanos y participando cada vez más en los movimientos políticos se nos presenta una oportunidad inmejorable de aquí al año 2012 para que sean los ciudadanos los que tomen la palestra y tomen las decisiones por lo menos en las filas de la izquierda de lo que va a pasar de las candidaturas y sobre todo de las políticas estratégicas que tendremos que adoptar para ganar el poder yo les garantizo que si estas decisiones se nutren de lo que se diga en lugares como estos si esas decisiones se nutren de los ciudadanos que asisten al movimiento obradorista y que lo fortalecen con su participación y su presencia yo les garantizo que vamos a tener una participación muy importante en lo que se decida primero insisto en la izquierda y luego en lo que se decide en este país pero tiene que ser participación ciudadana no partidista la que fortalezca la candidatura obradorista y la que lo empuje y la que lo lleve primero a ser el candidato del día y luego a la presidencia de la república si no nos metemos en la cabeza eso que los pleitos de las corrientes de las tribus de los grupos no son nuestros pleitos son pleitos por cargos y posiciones pero no son los pleitos que van a definir el cambio de este país porque ellos no están pensando en el cambio sino están pensando en cargos y si no entendemos que eso solamente va a cambiar con presencia nuestra y con participación nuestra es decir ciudadanos no corrompidos en la participación de los partidos entonces yo creo que sí sí van a poder esos pleitos y esas corrientes definir y les aseguro que no va a ser en beneficio de los ciudadanos ni de un proyecto real de izquierda alternativa por eso como siempre en estas reuniones yo termino convocándolos a que sigamos invitando a más gente a participar a unirse a una estructura organizativa real a que se involucren en la conformación de la candidatura presidencial de la izquierda en el 2012 que se involucren en ir formando núcleos ciudadanos que hagan análisis real de lo que está pasando en este país que involucren a más ciudadanos en la defensa del voto y que involucremos a más ciudadanos en la participación política que en gran medida debía de darse en esos en esos comités ciudadanos que hubo elección hace ocho días pero que desgraciadamente ahí está el ejemplo no obedecen a la lógica ciudadana sino una lógica de poder de la que solamente nosotros la sociedad los ciudadanos podemos apartarnos para realmente hacer algo que valga la pena por nosotros mismos es decir por la sociedad y yo termino con esta frase que para mí encierra la clave de lo que tenemos que hacer y también de la posibilidad del triunfo que podemos llegar a tener y es que sólo el pueblo puede sacar adelante al pueblo y puede salvar al pueblo muchas gracias pues no sé no sé si haya alguna otra participación abusando del tiempo de Francisco Malaquías si bueno nos podría explicar un poco más acerca del proyecto día que está encabezando Coutemoc Cárdenas y si esto pues se relaciona con la coyuntura de las izquierdas bueno no la respondo yo lo que sé por lo que se ha manejado públicamente es que Coutemoc Cárdenas está planteando hoy una convocatoria para unir a las izquierdas para que vayamos juntos en el 2012 con un solo candidato y para evitar que los intereses personales favorezcan a los intereses perdón los intereses personales estén por encima de los intereses generales y de la propia izquierda lo acaba de decir la semana pasada el 19 de octubre en el homenaje a su padre pero yo decía hace un momento lo decía él después de haber anunciado que pensaba o que dejaba abierta la posibilidad de ser candidato yo cuestiono dos cosas la primera su participación en el 2006 que abonó a el fraude electoral no hay que olvidar que Coutemoc Cárdenas fue de los primeros que reconoció a Felipe Calderón pero además nunca participó activamente en la campaña de la izquierda pero yo diría un elemento más que es más importante el día se creó precisamente para eso el día el frente que era el FAP se creó para la unidad de la izquierda para que haya un solo candidato y para que trabajemos juntos en un proyecto alternativo de nación entonces si hay un personaje que ya nos demostró antecedentes de no trabajar precisamente por la unidad de la izquierda pues a mí me causa bastantes dudas que vuelva a aparecer porque al rato entonces vamos a tener a Marcos también diciendo que él representa la verdadera izquierda que ni Cuauhtemoc Cárdenas tampoco representa si de aquí el peligro es que van a surgir muchos personajes están surgiendo muchos personajes para dividir y para confrontarnos a nosotros mismos y si no tenemos una visión clara de lo que está pasando en este país y si no tenemos claro de que lo primero que van a buscar es nuestra división y nuestra confrontación y encontramos antídotos para evitar eso para que el candidato nuestro en el dos mil doce realmente sea un candidato de unidad entonces vamos a caer en el juego no nada más de Cuauhtemoc sino de cualquiera que se le ocurra hacerle frente porque a mí que no me diga Cuauhtemoc que al salir ahora a llamar a la unidad lo hace para ayudar a Andrés Manuel porque no dice que ese movimiento es para ayudar a Andrés Manuel y se viene y se une al movimiento obradorista yo creo que esa es la actitud honesta de un líder si es que él todavía es líder yo incluso lo dudaría perdónenme pero Cuauhtemoc para mí ya no representa una autoridad moral en el PRD en el PRD porque pertenece al PRD porque demostró en el dos mil seis que no la tenía yo creo que un hombre como Cuauhtemoc Cárdenas que además viene de una historial de un historial personal y familiar bastante dudoso de colaboración con el poder no tiene ninguna autoridad para llamar a convocar y en todo caso si lo hiciera ojalá lo haga pero para llamar a la unidad por Andrés Manuel López Obrador si no para mí está trabajando en contra de Andrés Manuel y está trabajando a favor del PRI o del PAN o del que le esté pagando ¿ok? pues tenemos muchas dudas de este tema para muchos sería muy largo bueno los que no andamos dentro de la cuestión partidista por ejemplo día 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 ¿qué significan las siglas? es lo que era el Frente Amplio Progresista miren el día es digamos que las siglas que identifican al diálogo para la reconstrucción de México es el nombre es el frente que sustituyó al Frente Amplio Progresista al FAP es decir un frente que aglutina al PRD al PT y a Convergencia que se registró ante el IFE en marzo de este año para empujar estos dos puntos la unidad de la izquierda la alianza de la izquierda en las elecciones de este año el tener un proyecto alternativo de unidad de las fuerzas progresistas y un solo candidato en el 2012 ese es el día y bueno pues el día tiene vigencia hasta el año 2012 como el FAP tuvo vigencia hasta octubre del año pasado ok no hay una duda esto el periódico este menciona que al frente del día está Amacho Solís como podemos confiar en un individuo Amacho Solís que es lo obrero en un movimiento en el que verdaderamente estamos identificados con la izquierda es decir estoy de acuerdo en que él haya participado junto con Jesús Ortega y Anexal en las candidaturas en Oaxaca y demás muy bien nosotros como participantes o de la izquierda en mi caso concretamente no considero que un señor que ha venido de frío junto con tengo cargo en México hoy quiere hacer o enlazar un movimiento de izquierda usted modificó su momento y así lo que uno puede que si son buenas las alianzas muy bien pero compare yo no puedo ir a el movimiento con una alianza con un movimiento que está a 180 grados de mí porque pues en este caso porque los señores tratan de convencerme de lo que han hecho que está muy bien y está claro que toda mi vida ha visto que no está bien entonces si quiera que me aclarara esto porque yo verdaderamente lo que quiero yo creo yo participo en el día soy el secretario técnico del día y quienes toman las decisiones son los dirigentes de los partidos del día el del frente el frente el frente el frente día el que acabamos de decir entonces yo estoy en ese en ese espacio lo que le puedo decir es que quienes toman las decisiones son los partidos políticos PRD, PT y Convergencia por eso es importante que cada quien tomemos una definición por eso es importante que el movimiento obradorista tome también una definición y por eso es importante que empecemos a deslindar qué proyecto y qué hombre queremos que encabe ese proyecto un problema muy serio que yo veo en nuestras filas en las filas de la izquierda de las fuerzas progresistas es que hay una confusión tal que hoy no sabemos quién es de izquierda y quién no es de izquierda para qué buscamos el poder quiénes siguen en las filas del PRD y quiénes no quiénes están en Convergencia y quiénes están en el PT hay una confusión tal hoy que necesitamos por eso yo hablo urgentemente de definiciones que si seguimos en este camino vamos a acabar en el 2012 con tres diferentes opciones políticas y ninguna definida ¿por qué? porque hay una izquierda que dice no voy a poner nombres no voy a dar nombres porque todos los conocemos y porque yo quiero abonar a la unidad no a la confrontación pero todos lo sabemos y por eso es importante que haya definiciones pero las definiciones hay que venir desde arriba de nada sirve que yo me defina ni que usted se defina hay que definirse desde arriba le decía yo hay una izquierda que dice que es moderna porque no se confrontó con el gobierno de Calderón y se sentó con él a la mesa y sacó acuerdos y que es la que logró las alianzas para ganar Oaxaca Puebla y Sinaloa bueno yo preguntaría los acuerdos con el gobierno calderonista le han reportado algo a la izquierda mexicana hemos sacado proyectos iniciativas de ley de la izquierda mexicana adelante gracias a esa alianza al contrario todas las iniciativas de la izquierda en el congreso todas han sido votadas en contra o ni siquiera han sido tomadas en cuenta por la alianza PAN-PRI luego pregunto las alianzas ganadas en Puebla Sinaloa y Oaxaca van a redundar en beneficio para el proyecto alternativo de izquierda que es en realidad cambiar a México tengo mis dudas ¿por qué? porque de los candidatos que abanderó la izquierda en las elecciones del 4 de julio vamos a hablar solamente de las 4 5 más importantes solamente uno era de izquierda Gabino Cue uno solo el de Sinaloa un PRI el de Puebla otro PRI panista además porque ya ya estaba también el de Durango otro PRI la de Hidalgo panista entonces yo me preguntaría que no incluso en una negociación de alianzas podíamos habernos sentado y decir oye dos para la derecha y dos para la izquierda fíjense me estoy poniendo hasta en ese plan dos para ti dos para mí no se les dieron a los PRI y dos para mí perdónenme porque a lo mejor estoy diciendo cosas que no debo pero si yo negocio una alianza pues la negocio como dice usted para mis pares para los míos pero yo voy a combatir al PRI y le invento de candidato a un PRI aquí está bueno pues digo me van a responder es que ganamos con ellos bueno para qué van a trabajar esos gobernadores pues yo todavía dudaría que trabajen para la izquierda porque por ejemplo me acabo de enterar que Luis Carlos Ugalde va a ser asesor de Rafael Moreno Valle en Puebla entonces bueno pues si ya están empezando a regresar los autores del fraude pues entonces las alianzas a quién van a ayudar en el gobierno esa izquierda insisto le apostó a eso sigue pensando que aliándose con el PAN y con Calderón van a ganar algo repito no lo veo pero además históricamente ya pasó esto Vicente Lombardo Toledano él defendía la alianza con el partido gobernante de aquella época con el PRI y él hizo alianza de hecho con el PRI desde los 50's hasta su muerte y los candidatos presidenciales del PRI y los candidatos del Partido Popular Socialista que ganó Vicente Lombardo y que ganó la izquierda con esa izquierda en el Congreso que era una minoría de 3 o 4 diputados nada cambiaron al país lo hicieron socialista como decía Lombardo que era su proyecto un partido socialista no fueron comparsas y más grave aún fueron cómplices de crímenes como el 68 fueron cómplices de la represión contra maestros contra médicos contra petroleros contra los ferrocarrileros esa izquierda queremos nosotros construir ahora esa es la izquierda moderna que dicen que es la que debe prevalecer pues yo lo dudo tenemos en contra muchas cosas tenemos en contra a los medios de comunicación a los grandes aparatos de comunicación que le dicen a la gente lo que ellos quieren que escuche tenemos en contra a un grupito pequeño de empresarios que acapara la mayor riqueza de este país pero que tiene nada más todos los privilegios de este país tenemos a los grandes políticos corruptos que han manejado a este país por lo menos durante 20 años los mismos no han cambiado pero tenemos una fuerza que no hemos sido capaces de poner en juego y que esta ocasión tenemos que apostarle a ella con una gran fuerza y es la fuerza ciudadana vean lo que pasó en Francia vean lo que pasó en Francia vean lo que pasó hace tiempo en Grecia es decir el poder de la ciudadanía es un poder que en México nunca hemos ejercido a cabalidad y esta es la oportunidad y a mi no me importa que le llamen izquierda moderada o izquierda radical porque hay una sola izquierda ese es un invento de la derecha y de los priistas para dividirnos a nosotros pero si lo que buscamos es que prevalezca la soberanía nacional si lo que nos interesa es que prevalezca un proyecto de justicia social si lo que nos interesa es que nuestros recursos nos pertenezcan a nosotros y nosotros los manejemos y su venta y su consumo nos redunden beneficios para nosotros si queremos un país de libertades de libertades individuales y de libertades sociales un país donde nuestra conciencia sea la que nos dicte y no una iglesia o muchas iglesias si lo que queremos es un país donde la economía esté al servicio de la mayoría y no de unos cuantos privilegiados eso es ser de izquierda la forma como lo hagamos eso no nos importa eso es ser de izquierda y es una sola izquierda y la tenemos que defender como un solo hombre y por eso insisto si ese solo hombre es Andrés Manuel López Obrador estaríamos traicionando no Andrés Manuel no un partido estaríamos traicionando a la izquierda y este país si trabajamos en contra de ese proyecto entonces llamo a la unidad sí pero a la unidad de las fuerzas de izquierda de las fuerzas progresistas de todos los que queremos un mejor país para que no nos confundamos para que no nos digan ser de izquierda moderada es aliarnos con el PAN eso no tiene nada importante es más podríamos aliarnos con el PAN si lo obligáramos al PAN a reconocer el programa de la izquierda y si hiciéramos que el PAN dijera órale vamos con el proyecto alternativo entonces sí vamos en la alianza con el PAN pero aliarnos con el PAN para decirle oye tu programa es el bueno y tu candidato es el bueno o aliarnos peor con el PAN para decir ni tu candidato ni mi candidato mejor el del PRI pues entonces estamos locos eso es justamente lo que es no ser de izquierda entonces yo invito otra vez a la unidad sí a la unidad pero de las fuerzas de izquierda y de la claridad de lo que es ser de izquierda en este país muchas gracias bueno no es que desechemos miren ellos van a tener su trabajo ellos tienen mucha chamba que hacer ellos el PRD nosotros no somos miembros de ningún partido lo necesitamos sí lo necesitamos y yo espero y deseo que los PRDistas hagan su trabajo como corresponde que el PRDismo que realmente está comprometido con las mejores causas de este país haga una muy buena estrategia que recupere su partido y que esté con nosotros hombro con hombro en el 2012 pero es su trabajo allá que lo hagan igual espero que Convergencia que los líderes de Convergencia que las bases de Convergencia que tienen interés en construir un país mejor estén con nosotros en el 2012 igual espero que el PT defina muy claramente cuál es su camino y que esté con nosotros en el 2012 pero es el trabajo de los partidos nosotros ni nos va ni nos viene somos militantes ciudadanos de un movimiento amplio que busca la integración de partidos pero sobre todo de sociedad en la defensa de un proyecto de izquierda esa es nuestra definición eso es lo que hay que defender gracias aplausos Gracias.